Hace un mes, anunciamos el cierre de nuestras fronteras a personas extranjeras como una medida para evitar la propagación del coronavirus COVID-19. Desde entonces, hemos reforzado como nunca antes la vigilancia por aire, por tierra y por mar, más de 900 kilómetros, tanto en puntos limítrofes al norte como al sur del país. Proteger el país no es una tarea fácil, pero ahí están hombres y mujeres valientes de la Fuerza Pública, Academia Nacional de Policía, Policía de Fronteras, del Servicio Nacional de Guardacostas, del Servicio de Vigilancia Aérea, de la Policía de Tránsito, de la Policía Profesional de Migración y miembros de la Reserva de las Fuerzas de Policías, que le han dicho sí a la patria en un momento en el que se les necesita. Gracias también a la Corte Suprema de Justicia por permitir la participación del Organismo de Investigación Judicial en todas las labores para el control fronterizo. Es así y como nunca antes en la historia, todos los cuerpos policiales están trabajando unidos al mando del ministro Michael Soto, con el fin de proteger la seguridad nacional y la salud de todas las personas que habitamos en este país. En las últimas cuatro semanas, no se ha admitido el ingreso de 6.000 personas extranjeras que pretendían ingresar de manera irregular al país, mayoritariamente en pasos no habilitados en la frontera norte. La Dirección General de Migración y Extranjería ha iniciado un proceso para cancelar el estatus migratorio de 1.500 personas residentes o con permisos de trabajo que desacataron las medidas sanitarias. La Policía de Tránsito ha decomisado más de 300 vehículos en los cantones fronterizos de la zona norte por transportar a personas de manera irregular. Tenemos presencia policial no solo en los puestos oficiales de control migratorio, sino en las montañas, en los ríos, en el aire, en comunidades y en carreteras, para interceptar a cualquier persona en condición irregular, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos sin dejar a nadie atrás. Hemos tomado medidas drásticas, pero necesarias, sabiendo que muy pronto esto pasará, porque vivimos en un país extraordinario. Plantemos la fe para que la esperanza crezca en medio de una tierra que lo tiene todo, porque si lo hacemos, al final Costa Rica será la de siempre, la que abraza, la que sonríe, la que es solidaria, porque si damos lo mejor de nosotros mismos, saldremos adelante.